Bueno, y la Sprinter no es ninguna novedad, uno de los productos más reconocidos de Mercedes en nuestro país. La novedad pasa por el lado de que en muy poco tiempo va a tener su hermana menor, la Vito. En este caso va a llegar importada desde Europa en versión pasajeros y carga siempre con mecánicas diésel. Se lo vamos a estar adelantando en un número con una edición especial sobre ese vehículo.